Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Han llegado los payasos, han llegado domadores Tocan, tocan las trompetas y también un saxofón Caravanas de colores, mil artistas de otros mundos Sanzinbanquis, trapetistas y han llegado hasta un avión Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Arlequines, bailarinas, veinte monos, motoristas Osos, leones, elefantes y un robot presentador Tigres, pumas y palomas, dos canguros, tres delfines Perros, toros, cocodrilos y también un tiburón Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Una orquesta de canarios, una trupe orangutanes Un ratón malabarista que también toca acordeón Un gatito que anda en moto y un gorrión tamborilero Un enano saca muelas con un gran tiraco Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Papagallos, aves, luces, banderines de colores Mil camiones, veinte coches, autobuses y un doctor Dos maestras y un colegio que se mueve sobre ruedas Allí vienen los muñecos, el primero es Napoleón Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó Vamos que vamos todos porque el disco ya llegó ¡Atención!